Pa' ser gracioso en la vía y cantar con sentimiento hay que ser de Andalucía y echarle temperamento yo reparto mis canciones por sohita España entera cantando con alegría con arte duende y solera de Andalucía yo soy donde el arte es cosa buena donde te he tomado chato y te olvida de la pena de Andalucía yo soy donde hasta el cielo es moreno donde juran por derecho donde juran por derecho pa' decir cuánto te quiero que yo he nacido choquero porque vuelva fue mi cuna la del bandando bravío hecho de sol y de luna yo pongo toda mi alma cuando canto Andalucía por su arte y su belleza porque es tierra de alegría de Andalucía yo soy donde el arte es cosa buena donde te he tomado chato y te olvida de la pena de Andalucía yo soy donde hasta el cielo es moreno donde juran por derecho donde juran por derecho pa' decir cuánto te quiero de Andalucía yo soy donde hasta el cielo es moreno donde juran por derecho donde juran por derecho pa' decir pa' decir cuánto te quiero